Y bueno, llamativamente, porque nosotros ya tuvimos hace muy poquito nuestro Cyber Monday, que fue muy criticado, y hoy algunas empresas están anunciando su Black Friday hasta el lunes. Vieron que hacemos las cosas que duran un poco más. Bueno, algunas empresas van a ver que anuncian descuentos de hasta el 70% supermercados, casas de electrodoméstico, alguna que otra casa de ropa. Si buscan en Google van a encontrar el listado de empresas que ofrecen importantes descuentos. ¿Y por qué es raro esto? Porque en Argentina no estuvo muy publicitado. Todas aquellas empresas que quedaron por fuera del Cyber Monday, que lo organizó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, no podían usar ese nombre porque era marca registrada. Se están despachando hoy con estas ofertas, aprovechando el envión que tienen Estados Unidos y en España. Y van a ver si buscan ayer a la noche, que es cuando empezaron. Ellos hablen en Estados Unidos las puertas a las 12 de la noche. Cómo se agolpa la gente, porque hay grandes descuentos. No estoy hablando de Argentina, que hay productos con rebajas. En Estados Unidos, por ejemplo, el último iPad sale 100 dólares menos, o también hay heladeras con descuentos de mil dólares. Es impresionante las rebajas que hay. Y hablando de dispositivos tecnológicos, que no van a llegar acá porque son prototipos por el momento, Sony anunció un llamativo reloj inteligente, pero construido con tinta electrónica, que es la que usan los e-readers, los libros electrónicos. ¿Por qué? Porque los smartwatches, los relojes inteligentes, lo que hacen es consumir, como cualquier celular, muchísima batería. Entonces, vos te compras un dispositivo de 400 dólares que tenés que llevar en la muñeca y lo tenés que cargar todos los días. Te olvidás de cargarlo y no te sirve para nada el reloj inteligente. Viene a ser un reloj bobo. Este reloj, prototipo de Sony, lo que promete es usar la tinta electrónica, que dura muchísimo más la batería. Puede durar meses y además tener la correa del reloj también con papel inteligente, con tinta electrónica, que permitiría tener información en la correa del reloj, aprovechando mucho más y además teniendo un diseño mucho más estilizado, porque no tenés que tener una pantalla LCD. Ahí estamos viendo un smartwatch tradicional. El prototipo de Sony se parece mucho, mucho a un reloj de los de Andres. ¡Ahora!